Ah, 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 ah Tú, al filo de la irrealidad Mil hechos de sensualidad Bella en verdad Tan solo tú Creada toda para amar Irresistible y diferente Tú vas más allá Mi vida, tú Siempre una aventura sin final Una nueva historia por contar Un espacio de luz y de ternura Amante sin censura Tú complaciente está la saciedad Con un rasgo fiel de ingenuidad Diría que no eres de verdad Tú, misterio de feminidad Y un algo de fragilidad Intensa y total Tan solo tú Mi cómplice en la intimidad Mi compañera, mi tormento No existe otra igual Por amar Por amar te doy la vida Sin tu piel es tan vacía Te abro el corazón con ansiedad Mi vida, tú Siempre una aventura sin final Una nueva historia por contar Una nueva historia por contar Un espacio de luz y de ternura Amante sin censura Tú complacientes alas a piedad Con un rasgo fiel de ingenuidad Diría que no eres de verdad Mi vida, tú Con un rasgo fiel de ingenuidad Con un rasgo fiel de ingenuidad Diría que no eres de verdad Tú Al filo de la irrealidad Al filo de la irrealidad Al filo de la irrealidad Mi työ De la irrealidad De la irrealidad Al filo de la irrealidad De la irrealidad Dos oarrealidad Tiempo Tiempo Gracias.